El sábado en la noche se cumple la ceremonia más esperada por los riosuseños durante meses. La entrada del diablo del carnaval. Encarnado en una gran efigie, paseado por miles de personas que le dan la bienvenida, llega triunfalmente a una de las plazas. Allí la alegría carnavalera se desborda en un retorno ancestral a las viejas diabladas medievales. ¡Suscríbete al canal!